¡Lucha sí, entreganos! ¡Lucha sí, entreganos! ¡Lucha sí, entreganos! ¡Lucha sí, entreganos! Porque la lucha es contra un gobierno y contra una junta de control fiscal que está imponiendo medidas de autoridad por un lado para destruir la Universidad de Puerto Rico por otro lado para quitarle derechos a los trabajadores y el propósito es el mismo es pagar una deuda a los bonistas a un sector financiero poderoso que nos quiere imponer esas medidas de autoridad para recobrar ese dinero Yo espero que el primero de mayo, el lunes que viene sea el día en que todo Puerto Rico se tire a la calle los pensionados, los que tienen tarjeta de salud los estudiantes, los trabajadores privados que les han quitado sus derechos los trabajadores del sector público que están amenazados de que les quiten más derechos todos tenemos que estar en la calle el primero de mayo y los trabajadores de la Universidad de Puerto Rico y los trabajadores de la Universidad de Puerto Rico ahora los trabajadores de la Universidad de Puerto Rico